Ya amaneció y las horas se afilan como cuchillos Empiezo a escuchar los latidos y siento que ruge el motor Despierto y solo quiero tocarte, es el fuego que aviva mis instintos Ahora vivir puede ser tan distinto que merece la pena seguir La autopsia de las llamas que no me va a aprender a ser Sin la aventura me ha creído cada vez Me quiero sentir, me loco, no sé si ganas que no quiero contar Y aquí están los milancias en la gran ciudad Pasado pegado, malas noticias Más de cero fiel, un paso con la vida Y se va a dudar, se venía a visitar, se vio de la guadaña Más de cero fiel, más de cero fiel Más de cero fiel, más de cero fiel Más de cero fiel, más de cero fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!